Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a cantar una canción que todos conocen, ¿eh? Yo tengo un elefante que se llama... Disculpe, soy inspector del SECOPO. ¿Eh? Secretaría de Corrección Política. ¿Cómo que tiene un elefante? La posesión de un animal salvaje en peligro de extinción está prohibida por ley y aparte no se puede reclamar propiedad sobre un ser vivo. Corrija y siga, por favor. Ah, bueno, no sabía. Yo conozco un elefante que se llama trompita. ¡Frenese ahí! Apodar al animal señalando un rasgo físico tan prominente es bullying y aparte trompita, como si fuese importante el tamaño. ¿Por qué no le pone un nombre al elefante? Raúlo, Felisa... No, mejor Noel, que es un ISEX. Siga. Yo conozco un elefante que se llama Noel y mueve las orejas llamando a su mamita y la mamita. ¿Y por qué no el papito? ¿Acaso no están capacitados ambos progenitores para encargarse de la crianza del bicho? ¿Eh? Digo de Noel. ¿Y si tiene dos papitos o dos mamitas? No se quede con estructuras familiares arcaicas. Por favor, corrija y siga. Y mueve las orejas llamando a algún padre, madre, tutor o encargado o encargada y su mamá le dice... Y alguna de estas personas le dice... Pórtate bien, trompita. Ah, bueno. ¿Qué es portarse bien? A ver, ¿quién decide lo que está bien o está mal? ¿Usted? No, ni yo ni nadie. Usted busca reprimir los impulsos naturales de los niños para que terminen siendo adultos obedientes y sumisos, totalmente funcionales al sistema. Debería darle vergüenza. Corrija y siga, por favor. Y alguna de estas personas le dice... Espesa libremente tu corazón, Lea Noel. Si no te voy a hacer un chachacera... ¿Cómo? No puede cantar tan alegremente una amenaza de violencia física a una criatura que se comporta de manera problemática. Hay que acompañarla con amor, respeto, paciencia. ¿Entendió? Cátenla entera. Yo conozco un elefante que se llama Noel y mueve las orejas llamando a algún padre, madre, tutor o encargado o encargada. Y alguna de estas personas le dice... Reza libremente tu personalidad, Lea Noel. Y yo te brindaré contención emocional en todas tus etapas de crecimiento. No, no, quedó horrible, ¿eh? Tírame cien mangos y cantala como siempre. Ok. Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas. Hola, chicos.